A ti mismo, que me copia el joyero y me copia los coches. Chipeo. Ya musical. Son tantos enemigos. Son tantos enemigos. Son tantos enemigos. Tantos enemigos. Tantos enemigos, son tantos enemigos. Aunque tenga aquí tiro explosivo, no puedo solo, necesito que Dios se me abrigo. Porque son tantos enemigos, tantos enemigos, pues todo va a acabar conmigo. Son tantos enemigos, tantos enemigos. Son tantos enemigos. Son tantos enemigos. Son tantos enemigos. Son tantos enemigos. Tantos enemigos que ya no confío en nadie, por eso no tengo amigos. Son tantos enemigos. 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 Ella quiere estar conmigo. No te quille porque no es contigo. Yo le pongo su muñita después que te la castigo. La tengo sofocada viendo mi estado y ni la sigo. Si le doy voy que sea loco y se muda por donde vivo. Digo, digo. Los 12 de agosto, más te un chivo. Cuando veo par de fietas le suelto con lo explosivo. Tengo un enemigo que no la corre conmigo. El otro día vi un video mamando celo a los amigos. Digo. Son tantos enemigos. 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 Y digo, digo, tú estás roto en los bolsillos. Contigo ni confiesas porque de una sale pillo. Tú estás de granado, no tienes ni un pasiquillo. Tengo un bail que era más que se te parte el otro pillo. ¡Para seguir! Tantos enemigos son tantos enemigos. Tantos enemigos son tantos enemigos. Son tantos enemigos. Tantos enemigos son tantos enemigos. Tantos enemigos son tantos enemigos. Tantos enemigos que ya no confunde en nadie. Por eso no tengo amigos. Son tantos enemigos. Yo contra todo no puedo solo, pero Dios nunca me deja solo. Me quédeme en una caja o con unos bolos. Por eso no me le duermo a nadie. Está debajo del polo el rollo. Con una caja de tiro suficiente. Coño, un verde componente. Bainándolos a mi gente. No hago tiempo en el bloque. Estos muy calientes. Ayer mataron un paciente. Vuelto a huyendo a la gente. Son tantos enemigos. Aunque tenga aquí tiro explosivo. No puedo solo. Necesito que Dios se me abrigo. Porque son tantos enemigos. Tantos enemigos. Pues todo va a acabar conmigo. Son tantos enemigos. Tantos enemigos. Son 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 tantos enemigos.